En el 3168 y Trimony Avenue en el Rouse, está Zapitos Sport Bar & Grill. Zapito es donde se come bien con las recetas del chef Ricardo Cardona. En Zapitos Sport Bar & Grill, se baila y se disfruta de un ambiente acogedor. Las noches de los miércoles en Zapitos, son para cantar y gozar. Ven a Zapitos y notará un ambiente familiar lleno de sabor, confort y mucha diversión. Zapitos, abiertos desde las 11.30 de la mañana, los 7 días.